Como ustedes verán ha quedado concluida ya la parte de la pavimentación en lo que corresponde a la vialidad aquí en lo que es Díaz Mirón. Bueno, pues el día de hoy estamos ya colocando los semáforos, en este sentido son siete semáforos en este tramo que corresponden. Y bueno, pues muy importante porque el día de mañana quedará ya abierta al 100% la circulación en ambos carriles, en ambos sentidos. Son seis y ocho carriles y sobre todo, bueno, pues muy importante como parte de la vialidad y el trabajo que se desarrolla en la ciudad de Veracruz. Sí, es equipo moderno, son semáforos de nueva tecnología que están diseñados especialmente para Veracruz por las condiciones climatológicas como el norte, las fuertes rachas de norte de aire que se caracterizan y de igual manera, bueno, para que sean más modernos, más funcionales y vayan acorde a todo el trabajo que hemos venido haciendo de obras aquí en esta importante ciudad.